Toma Ricky, dámelo, muy bien, toma, dámelo, muy bien, toma, gira, muy bien, dámelo, muy bien, toma, sienta, riqui, toma, pasa, pasa, muy bien, pasa, muy bien, sienta, déme muy bien, gira, muy bien, sienta, 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 me cago en la madre, sienta, sienta, muy bien, échate, échate, muy bien, venga, dámelo, muy bien, toma, pasa, no, pasa, muy bien, riqui, toma, toma, muy bien, venga, dámelo, toma, gira, muy bien, riqui, pasa, pasa, muy bien, muy bien, muy bien,